Hola, esta es la implementación en SNAP del modelo 0. Para programar este modelo hemos partido de los siguientes supuestos. Primero, que solo hay enfermos y sanos. Después, que el contagio se produce por cercanía entre personas. Y cuando un enfermo y un sano están suficientemente cerca, el sano se vuelve enfermo. Y finalmente, que no hay cura. ¿Qué podemos controlar cuando ejecutamos la simulación? El porcentaje de personas salas, el número de personas totales que entran en la simulación y el radio de acción. Este último parámetro, el radio de acción, es posiblemente el más importante. Y es el que vamos a representar a cada persona por una circunferencia. Cuyo radio va a ser precisamente ese parámetro, el radio de acción. Cuando dos de estas personas, es decir, dos de estas circunferencias, colisionen, se considerará que están suficientemente cerca. Y si una es un enfermo y otra es un sano, pues entonces el sano se convertirá inmediatamente en enfermo. Se contagiará. Aquí en la derecha podemos ver la parte en la que se ejecuta el programa. Vamos a colocarla en grande. Y para ejecutar el programa simplemente tenemos que definir cuáles van a ser los parámetros de la simulación. En este caso, el número de personas. Lo voy a poner al máximo, 200. El porcentaje de sano lo voy a poner cercano al 95%. Es decir, solamente un 5% de la población está infectada. Y vamos a subir el radio de acción a 10, por ejemplo. Bien. La velocidad indica a qué velocidad se van a mover las personas que están representadas como punto de un radio, en este caso 10, por la pantalla. Lo voy a dejar en 1 para que se pueda ver bastante bien. Y finalmente esto es una lista que se va a generar al final de la simulación donde se reproduce, donde se representan los valores del tiempo en la columna A frente al número de enfermos en cada tiempo, en cada posición del tiempo. Bien. Pues sin más, le damos a la ejecución del programa. Se van creando todos los personas con un ratio del 95% de sanos. Los verdes son los sanos, los rojos son los enfermos. Y vamos viendo aquí incluso en el propio deslizador este, como el número de sanos va disminuyendo rápidamente a medida que la simulación se ejecuta. Y también vamos viendo cómo los puntos verdes se van transformando en puntos rojos, hasta que finalmente todos los puntos verdes se convierten en rojos, es decir, todo el mundo está infectado. En ese momento termina la simulación, podemos pararla y lo importante es que se ha generado esta lista que hemos hecho aquí. Bien. Una vez que tenemos esta lista generada, volvemos a la pantalla de edición y es importante que estemos en la pantalla de edición para hacer lo que voy a hacer a continuación, que no es ni más ni menos que exportar esta lista. Es muy importante decir que para hacer esta exportación tengo que estar en la pantalla de edición de Snap. No se puede hacer la exportación desde la pantalla o desde una ejecución del programa. Es decir, desde aquí no puedo, por más que lo intento, no puedo exportar la lista. Para exportar es simplemente con el botón derecho del ratón y sale este diálogo desplegable, este diálogo contextual y nada, exportar. Una vez que tenemos esos datos en un fichero CSV, que es como lo hemos exportado, podemos utilizar cualquier programa que nos permita hacer una gráfica de esos datos. Yo he utilizado este programa, un programa online muy sencillito, que no es necesario ni siquiera de abrirse una cuenta para utilizarlo, aunque yo me he abierto la mía, pero no es necesario. Bien, pues le damos a importar, quito la primera fila como header y subo la lista de enfermos en CSV que acabo de crear. Le doy a trazar, elijo como eje X la columna A, como eje Y la columna B y ¡voilá! Ahí tengo los datos. La forma que tiene la curva es la que se llama en matemática una sismoide, que tiene un crecimiento muy importante al principio, cuando todavía hay muchos sanos, ese crecimiento se puede demostrar que es prácticamente exponencial y ya cuando el número de sanos desciende bastante, el crecimiento empieza a ser lineal hasta que en el último tramo pues tiene que saturar, obviamente, porque solamente hay 200 personas y vuelve a convertirse en horizontal. Tiene una forma como de S, sigmoide. Bien, pues este es el resultado de la primera simulación, de la simulación del modelo 0.